Voy rumbo a Pachuca a visitar el asunto perdiente, podía ya ser otra persona, pero en atención al trato que me dieron, voy personalmente a terminarlo y aprovecho la vuelta para compartir algo de mi experiencia en carretera, que inició un poco temprano, miren, cuando manejen por carretera, procuren encender sus luces siempre, no le pasa nada a su carro y les ayuda, porque hace que todo su sistema eléctrico trabaje. Otra cosa, procuren mantenerse del lado derecho siempre, cuando vayan a rebasar o adelantar a alguien, pongan su direccional izquierda y es cuando, manténganla siempre mientras vayan en el carril de la izquierda. Al momento que terminen de pasar a quien así querían, coloquen su direccional del lado derecho y regresen a su carril. Ya la quitan y mantienen en su carril. Otra cosa muy importante, cualquier situación que observen al frente, de inmediato pongan sus intermitentes, para que avisen a los de atrás, ten cuidado, algo hay adelante. Otra cosa que les puedo decir, nunca manejen manejen tomando, nunca manejen distraídos, nunca manejen cansados y no cometan la pendejada como la que voy haciendo de manejar grabando video. Esto porque es por compartir. Si ya en el camino, se sienten cansados, sobran hoteles donde pueden meterse. Ahora, si son muy violentos, pues se lo manifiestan al administrador y él les puede conseguir compañía. Hay tan buen servicio que incluso tienen catálogo y ya pueden conseguir cobija rubia, cobija de otras nacionalidades. Para todo, todo hay manera de pasarla bien. Mientras vayan manejando, disfruten el paisaje. Cualquier tipo de carretera es hermosa. Si es tierras áridas, hay paisajes maravillosos, maravillosos. Si es carretera selvática o boscosa, pues fenomenal. Todo depende de como lo quieran ver, como quieran disfrutar su viaje. Miren por ejemplo este cuate. Va medio lento. Si yo pudiera rebasarlo, no lo voy a hacer. No llevo prisa. El chiste es que viajen con seguridad, que disfruten el paseo. Bien sea por trabajo, por tener alguna emergencia, de placer o lo que sea. Vale la pena. Siempre, los que fuman, lleven suficientes cigarros, lleven encendedor en la mano, lleven chicles, dulces, papel sanitario. Y es bien importante que lo lleven. Hay algunas gasolineras, que sus baños, además de deplorables, no cuentan con papel. Entonces, cárguenlo. Carguen su papelito sanitario. Ahora, si son muy delicadosos, su cajeta de clínez. Todo se vale. Todo se vale. Pusen su cinturón de seguridad. No corran. No corran. No vale la pena. Van atentos al volante y disfrutan lo que van pasando. Pues, ya se los comparto. Esta carretera México-Pachuca, fue de las primeras que maneje. Y es que, como ustedes saben, yo de niño fui chalando. Y, miren, voy a rebasar. Pongo mi direccional. Me abro. La mantengo puesta todo mientras transite por este carril. Debe de ir permanentemente puesta. Ya voy a salir. Pongo la direccional derecha. Regreso a mi carril. Y la quito. Fácil el rebase. Tranquilo. Y seguro. Sobre todo, seguro. Les decía de esta carretera, era muy común en los talleres mecánicos, cuando se hacía un ajuste general. Bueno, acá en el Instituto Federal, donde yo trabajaba. Cuando se hacía el ajuste general de máquina, pues, ya era un compromiso del propietario del auto, sacar el carro a carretera para aflojar. Y esta, pues, era de las mejores para hacer eso. Entonces, ya, se venía el mecánico, el propietario. Y yo, como chalando, a Pachuca, para aflojar motor, todo. Ya llegábamos acá y, pues, como somos los mexicanos, ¿verdad? A la barbacoa, el dueño del auto y el maestro, a ponerse hasta la madre con pulque. Y ya, yo de regreso, pues, yo me traía el carro. Disfrutaba el paseo. Me divertía con ellos. Los pinches borrachos son bien, bien ocurrentes y feliz de la vida. Viene un güey rebasando, sin direccionales. Yo sí pongo las mías. Vean al güey, más sin direccionales. Yo sí llevo las mías. Son de esos pendejos que tienen carro porque tuvieron el dinero para comprarlo o porque sus papás se lo compraron. Ahí va ese otro güey. Se va incorporando. Tampoco pone su direccional. Está difícil educar cabrones. Y ahí vamos, miren. Tranquilitos, como si nada. Ya regresé a mi carril. Ya quité mi direccional. Todos felices y contentos. Muy común en esta autopista y también en la carretera, si quieren pararse, almorzar barbacoa. La carretera que ustedes me digan, tiene su chiste. Bueno, voy a dejar de hacer pendejadas. Dejo de grabar y me dedico a manejar y disfrutar el paisaje.